Música Paula y Mónica Momolina y del actor Miguel Molina padecía desde hace dos años una fibrosis pulmonar que le había apartado definitivamente de los escenarios. Antonio Molina será enterrado mañana en esa localidad madrileña. Música Fue hace cinco años en Madrid. Era la despedida de Antonio Molina. Después se le rompieron los pulmones dicen que por los excesos que sufrió su voz. Una voz inconfundible. Música Al pie del general Nacido en Málaga en 1930 al joven Molina que pasó hambre y tuvo muchos oficios antes de empezar a cantar en los años 50 enseguida le quedaron pequeños los teatros. Llenaba las plazas de toros y ponía la piel de gallina a los emigrantes españoles hasta que lloraban juntos. Llega un momento en que hasta deja de cantar porque te transmiten te lo transmiten tanto, tanto que te une a ellos. Al llanto de ellos te une. Música Su repertorio eran más de mil canciones hizo 11 películas y recorrió América y Europa con una copla que para muchos era casi un himno. Música Esta es la última vez que se vio en televisión Antonio Molina y fue aquí en Antena 3 en el programa de Consuelo Berlanga. Ya no era el Antonio Molina de pelo ensortijado que cautivó el corazón de la España de los 50. Se había escondido detrás de una barba sexagenaria y blanca para disimular la enfermedad que poco a poco iba apagando su voz y su vida. Antonio Molina a los 62 años ha muerto esta mañana y ha entrado definitivamente en la leyenda. Música 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 En cuanto me acuerdo de ti yo lloro de noci día Así contaba Ángela Molina a los periodistas y a los admiradores que se agolpaban en la puerta de la casa familiar cómo había sido la muerte de su padre Antonio Molina Gloria de la Copla y una de las personas más admiradas y queridas de la España de los 50. Antonio Molina repartidor de leche en su mala ganatal ganador de un programa de radio para descubrir nuevos talentos llegó como un meteoro a la Copla de los 50 y la llenó con una voz única una presencia admirada y una personalidad entrañable mil canciones y doce películas certifican su categoría y su popularidad pero también como hombre como ser humano fue todo un personaje auténtico patriarca de una familia numerosa y unida adoraba a sus hijos y a sus nietos y era correspondido por ellos pues yo quiero decir que es el mejor abuelo del mundo y que pues que tengo mucha suerte de tenerle atado desde hacía más de un año a una maleta cargada de oxígeno conocía su enfermedad pero nunca perdió el optimismo lo único que tiene Antonio Molina es que depende de lo demás me encuentro fenomenal fenomenal de todo lo único que tengo es esto la insuficiencia respiratoria a lo largo del día por la casa de Antonio Molina han pasado gente del pueblo y personajes populares como Lolita Sevilla Maciel Carmen Sevilla y Lola Flores que resumió como una frase el sentir general pero es ley de vida yo digo que arriba haremos la copla gente todos los que se han ido los que quedamos por irnos haremos una gran copla arriba en el cielo esta noche a las 11 pocos artistas alcanzan en vida la categoría de mito y Antonio Molina lo era mucho antes de morir desde los 15 años y tras ganar en Madrid un concurso de radio Antonio Molina dedicó su vida a sus dos grandes pasiones la familia y la canción para muchos Antonio Molina era un número uno dentro y fuera de los escenarios personalmente era tan bueno como artista o mejor era mejor persona que artista y ha sido el mejor como artista a mi me parecía un fenómeno fuera de lo normal porque además era guapísimo además de que tenía una voz muy especial muy personal Antonio Molina ha muerto sin poder ver realizado el proyecto que preparaban sus hijos en su honor llevar al cine la vida de su padre de momento mañana amigos y familiares le rendirán homenaje en Juan Carral localidad madrileña donde conoció a su esposa y vivió durante casi 50 años y vivió durante la vida de su esposa en Juan Carral y vivió durante en Juan Carral en Juan Carral y vivió durante en Juan Carral y vivió durante